Ok, mis amigos, me encuentro aquí en O-Tire Auction, donde la casa de la donación es. Así es, mira, atrás de mí se encuentra bastante gente que se están alistando para ir a inspeccionar los carros allá. Va a haber más de 200 vehículos, la mayoría, si no es que la gran mayoría, en su totalidad, son carros que fueron donados a algún tipo de charity, como Cars for Kids, los veteranos de la guerra. Entonces, no nomás te estás ayudando a ti, pero estás beneficiando a alguien necesitado con la compra de tu vehículo. Más de 200 vehículos cada semana, llueve, trueno y relampaguee, aquí en el 8965, siempre Viva Road, hay subasta abierta al público. Más de 200 carros cada semana, y qué crees, allá en el otro lote de aquel lado, hay otros 400, 500 esperando a que esos carros sean subastados. Así es que siempre vas a encontrar más de 200 carros en la página de O-Tire Auctions.com para que tú puedas empezar a hacer tu inspección virtual. En la página hay ciertas fotos, está el número de serie, algunos vienen con las millas. Es importante que entiendas, analices los términos y las condiciones, pero más que nada que los aceptes. ¿Qué te refiere con esto? De que si el carro al salir del lote se te parte a la mitad, el dueño quiere que te lleves las dos partes. Es por eso que se te da ese día previo a la subasta, para que tú puedas inspeccionar al 100% el vehículo. Es importante que te traigas a tu compa el Tuercas. Todos tenemos un amudo que le hicimos al Tuercas, ¿sí o no, señor? Te lo traes, te traes el escáner y a inspeccionar los carros. Son más de 200 carros. Primero te vas y te registras, ya que te dan tu registro, como nos lo mencionó nuestro seguridad allá. El señor Justicia, el que mantiene el orden acá, dijo, si no está registrado, no entras. Entonces, ya que está registrado, pues entras. Hay mucha gente que viene a inspeccionar los vehículos. Mañana va a estar candente la subasta. A las 9 de la mañana inicia el gran show de subasta, Oscar Vélez, nuestra gran estrella de Hot Seat of Action, el rey de las subastas de acá del sur de California, Oscar Vélez va a estar iniciando con su primer martillazo de salida a las puras 9 de la mañana. Yo voy a vetro en el relampague, aquí va a haber subasta. Vamos a acercarnos ahí con el caballero y su esposa. A ver, ¿de dónde nos visitan? ¿Desde dónde nos visita, mi amigo? Desde Los Ángeles. ¿Desde Los Ángeles? ¿Y por qué vino acá viendo tantas otras subastas en todos lados? Porque lo miré en la televisión y, digo, en la internet, en el Facebook. En el Facebook es todo. ¿Cuál es su nombre, caballero? Rodrigo. Rodrigo. Pues primeramente, en el nombre de todo el equipo de Hot Seat of Action, gracias por darse el tiempo de venir a visitarnos. ¿Vino y ya se registró? Ya me registré, ya tengo mi número aquí. ¿Esto qué número tocó? 437. 437. ¿Y cuántos carros piensa usted comprar? Uno. ¿Solamente uno? Sí, es la primera vez que da. ¿Y trajo su escáner? No. Ok, la siguiente vez que vaya usted a comprar un carro, yo le recomiendo que se traiga un escáner. Puede usted parar a los Rally's, al Napa, al AutoZone, a la Walmart. Ok, un escáner te va a costar 19, 30 dólares, pero eso te puede salvar el código de carro que te puede salir 500 dólares, si no sabías, ¿verdad? Sí. Recuerde que es su responsabilidad de checar bien el vehículo, porque todos los carros son vendidos, señora, tal como están y donde están. Como le estaba diciendo ahorita en el video, si el carro se parte a la mitad, se tiene que llevar a las dos partes. ¿Estamos? Pues mire, lo mejor de las cosas es de que la mayoría de los carros, y no es que todos los carros son donados. Entonces, esa es una muy buena señora. Varios carros necesitan trabajo, pero otros carros están listos para que usted los ponga a su nombre. Una pregunta. A ver, venga. Si no tiene placas, ¿me lo puedo llevar así o tengo que sacarle placas primero? Usted puede hacer lo que usted quiera con el carro, el carro es suyo. Ya sacándolo, si ahí lo agarra el Highway Patrol, nomás dile, Highway Patrol. Claro, no es cierto. No, pero fíjese que es muy buena esa pregunta que me cabe hacer. Ahí en la oficina le van a dar una tarjeta de Right Now Registration Services. Mi compa Tony, acabo de hacer un video con él, ahí anda, se acaba de ir. Él le va a ayudar para que le den el permiso de un día y se lo lleve hasta Los Ángeles. Eso es lo que quería. Es todo. Ahí ahorita que vayas, la tarjeta de registraciones, dile que tu compa Isaac te recomendó, que vienes desde Los Ángeles y él te va a ayudar. Yo soy Isaac Blanco. Ah, poco me ha visto. Sí. Yo pensé que no era famoso. Me miró ahí en las redes sociales. Pues que a todo dar que viene y sigue los consejos, acuérdese que es su dinero, es su responsabilidad. Le vuelvo a decir otra vez, ¿ok? Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Muchas gracias a ustedes. ¿Algún saludo que le quieran mandar allá a toda la televidente que nos está viendo por allá? Que se vengan para acá porque están muy baratos los carros. Estuve mirando y me gustó mucho los precios y cómo está todo. A ver cómo lo veo ahora. Gracias a Dios. Ok. Bendiciones en abundancia. Con todo hecho, ¿ok? Gracias todos. Nos sigamos adelante. Mi amigo, buenos días. ¿Cómo está? ¿Usted me conoce? Sí, pues te veo una vez en los videos. Es todo. ¿Desde dónde nos visita, mi amigo? Del centro de California. ¿Cuántas horas manejó? ¿Dos o tres? Como más o menos como dos. ¿Dos? ¿Allá donde neva todos los días? ¿Hace un brillazo? Sí, de este Kylo'o también. ¡Ah, eso es todo! Es nieve de chocolate. ¿Tú eres inversionista o es para ti propio? No, pues las dos cosas. ¿Las dos cosas? Una para mi hija y otra para mí para la venda. ¿Cuál inversión? Es todo, carnal. ¿Y qué tipo de carros son los que te llaman la atención? ¿Cuál es el que le vas a agarrar a tu hija primeramente? Híjole, tiene que ser una SUV. Una SUV. ¿Tres líneas de asientos o de dos? No, de dos. Nomás que esté más o menos amplia de adentro. Es todo. Pues tú sabes que aquí en Otearo Action la mayoría de los carros son carros donados. Lo bueno de los carros donados, en lo personal yo pienso, es lo económico que se van. Porque cuando hay carros embargados del banco, tienen un límite de reserva. Porque el banco si te prestó 10 mil dólares para que te llevara ese carro y te lo quitó porque no lo pagaste. Y todavía al banco le deben 6 mil, pues por lo menos el banco quiere los 6 mil bolas. ¿Verdad? Pero cuando es donado, pues se va a lo que se va. Eso es lo bueno de las donaciones y las puedes encontrar acá en Otearo Action. Hay que checarlo bien. Tres tips para una mamá que anda buscando carro y viene aquí a Otearo. Pues que las placas de preferencia que estén vigentes. Número uno, checar las placas. Y título limpio. Número dos, que sea el título limpio. Y venir a revisarlo bien. ¿Y qué le revisas una vez que estás aquí? ¿Tienes el carro? ¿Qué es lo primero que le ves? ¿Le ves el aire de las llantas? ¿Le ves los focos o qué le ves? Pues ustedes mismos dicen, si el carro está limpio de adentro, quiere decir que tuvo un buen dueño. Pero hay que checarlo todo desde abajo, que no está tirando aceite. Si también lo has escuchado acá, ¿verdad? La parte del motor y prenderlo y los poquitos de check engine, también, pues si se prende algún, hay que verificarte cuál. Bueno, pues en lo personal, carnal, gracias por tu tiempo. ¿Me dejas comprarte el lonche, carnal? Por favor. Si no, es todo, carnal, toma. No, pues ahí te va, carnal. Toma, mira. Gracias por tu tiempo. El lonche es el mío, ¿qué, carnal? Me compro un yace. Órale, carnal. No, al yace también. Al rato vamos con los del yaca allá. Muchas gracias, carnal. Bienvenciones a Abundancia. Y pues, ahí estamos. Abundancia. Abundancia.